Música Nunca había existido un plan de empleo en la Comunidad de Madrid y hemos querido que esto fuera una de las primeras iniciativas que el Gobierno llevara adelante. Como saben, la Comunidad de Madrid tiene unas tasas de desempleo mucho menores que el resto de España. Estamos más de seis puntos por debajo de la media nacional y aunque eso, por una parte, es una buena cifra, es un buen dato, sin embargo, el número de desempleados que tenemos es alto y en ese sentido todos los esfuerzos que hagamos son pocos para conseguir acabar con esa tasa de desempleo. Creo que estas líneas de trabajo van a ser las que nos van a permitir en los próximos meses tratar de paliar esta situación tan complicada que tiene nuestro país, que es el desempleo, y que, sin duda alguna, tiene que ser una de las prioridades de la acción de Gobierno para conseguir salir de la crisis. No hay mejor manera de salir de la crisis que generando confianza, crédito e inversión, porque es la única manera de generar el empleo y, a través de eso, poder recuperar la senda de crecimiento que todos queremos. Y el objetivo que tenemos es poder cerrar un acuerdo marco en esta línea, en esta dirección, que, en su caso, lo tendríamos que someter a la consideración del Consejo de Madrid en los próximos días, donde ya daríamos carta de naturaleza al plan que entendemos que sea necesario llevar adelante para mejorar el empleo en nuestra región.